Gracias a ti por estar allí viendo este programa por YouTube, por el canal, por la TV Nuevo Tiempo, estás escuchando por la radio, estás viendo por las redes sociales, bienvenido. Hoy, tocando este tema de la pobreza, yo encuentro un asunto muy importante en aquellas personas que tienen mayor necesidad. Y sabes que esto yo lo he podido comprobar, lo he podido vivir, lo he podido experimentar. Una persona pobre tiene tres características que una persona que tiene comodidades difícilmente lo tiene. No digo que no las tiene, difícilmente las tiene. Número uno, una persona que menos tiene es quien más da. Quiero decir que el corazón es más desprendido y es más generoso. Esto está comprobado. No estoy diciendo que los que más tienen no dan. Estoy diciendo que los que menos tienen dan más en relación a las posibilidades que tienen para dar. Número dos, una persona que más necesidad tiene es una persona más agradecida. Tú vas a ver que un pobre agradece más porque comió tres veces al día que alguien que tiene la posibilidad de comer más de tres veces. Es más agradecido porque valora más las bendiciones que recibe. Tú vas a encontrar una persona en más necesidad que cuando tú le ayudas te va a agradecer mucho más. Y es más agradecida, no voy a decir que solo los pobres son agradecidos con Dios. Pero estoy diciendo que es más agradecido con los demás y probablemente también lo sea con Dios. Ahora, número tres, una persona que pasa por pobreza, por necesidad, tiene mayor empatía. Ojo, una vez más, no estoy diciendo que los otros no tienen. Estoy diciendo que tiene mayor empatía. ¿En qué sentido? Porque para entender a alguien que está pasando por hambre, has tenido tú que pasar primero por hambre. Para entender a alguien que está pasando por necesidad, tú has tenido que pasar por necesidad. Y a veces Dios permite que en la vida tengamos un poco de desequilibrio económico para poder comprender un poquito más a aquellos que necesitan. Escuché hace algún tiempo una historia de alguien que miraba con brazos cruzados a un niño que mendigaba pan. Y de allí miraba al cielo y decía, Señor, ¿por qué no haces nada por este niño? ¿Cómo es posible que está mendigando un poco de pan? Y ahí en su conciencia escuchó una voz que le decía, ¿cómo que no hice nada? Te hice a ti. A ti te di más de un pan para que puedas compartir. Tú y yo somos las manos para poder ayudar. Para hacer la diferencia en la vida de una persona que está pasando por necesidad. Para poder abrir los ojos de alguien que está cerca o un poco más distante de nosotros. Y decirle, más que orar, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? Pan, necesitas un vestido, necesitas alimento. Yo tengo, yo te voy a compartir. Y una persona que comparte, aún por las limitaciones que tenga, o no pueda tener probablemente abundancia. Pero por el hecho de compartir, esa persona va a tener satisfacción. Y eso es parte de la felicidad y de la manera como Dios nos enseñó para que podamos alcanzar también felicidad. Aún en un mundo donde hay muchos motivos para entristecerse. ¿Quieres tú tener momentos de satisfacción? Visita a un enfermo. Visita a un encarcelado. Visita a una persona en extrema necesidad. Y vas a ver que tus problemas que llamabas mayores, ahora son menores. Porque tú estás ayudando a alguien que esté en extrema, extrema necesidad. Y ahora, allí acompañado de Proverbios 19, 17, hay una promesa incluso extraordinaria para aquella persona que ayuda. Y dice allí la Biblia. A Jehová presta aquel que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¡Qué impresionante! A Jehová presta aquel que da al pobre. Por eso es que en Mateo capítulo 25 Jesús dice, cuando tuve hambre me dices de comer. ¿Por qué? Porque tú al poder compartir, al poder dar a alguien que realmente lo necesita, tú estás haciendo un favor no solamente a tu prójimo. Sino Dios lo toma como un favor a él y tú serás más bendecido. Entonces, no cierres tu mano, no seas indiferente. Vamos a compartir, vamos a dar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Más hoy, yo quiero hablar de una pobreza mayor. Porque aparte de la pobreza rural o urbana que podamos tener en el mundo, existe una mayor pobreza. Y ahora yo quiero hablarte de cómo Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos habló de otro tipo de pobreza. Antes de poderte hablar cuál es la mayor pobreza del ser humano, te voy a hablar de un tipo de pobreza que sí trae felicidad, trae satisfacción. Mateo capítulo 5, Jesús colocó cómo debe ser el carácter de aquellos que son herederos del reino de los cielos. Y allí nos colocó un camino de felicidad. Solo que este camino de felicidad es muy contrario a la filosofía que este mundo ofrece. ¿Correcto? Esta no es una filosofía vacía. Este es un camino de progresión. Esto tiene que ver con el carácter. Con aquellos que amamos y aceptamos y servimos a Dios. Y Jesús comienza este camino o este proceso en Mateo capítulo 5, versículo 3 diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene del griego makarios. Préstame atención. Makarios significa feliz. Y aquí viene hasta lo irónico. El camino de la felicidad comienza por una necesidad. ¿Cómo es eso? Sí, por una necesidad. Por una pobreza. Ojo, pobreza. Primero vamos a analizar por qué dice Jesús makarios o feliz. La felicidad que Jesús está presentando aquí no es una felicidad amarrada, sino una felicidad independiente. Ahora te explico. Nosotros estamos acostumbrados a una filosofía que los medios de comunicación y por allí el mundo nos ofrece. Felicidad es tener. Felicidad es esto. Es viaje. Es lo otro. Es decir, la felicidad está amarrada a momentos y la felicidad está amarrada a cosas. Parece que mientras más tienes, pareciera que más felices eres. Eso es lo que el mundo proclama. Sin embargo, Jesús dice, este tipo de felicidad no está amarrada ni a momentos ni a circunstancias. Esta felicidad es independiente. ¿Por qué? Porque esta felicidad no depende de lo externo. Depende de lo que sucede dentro de ti. De la estabilidad, del equilibrio, de la paz interior. Es porque tienes a Cristo en la vida. Entonces, cuando tienes a Cristo en la vida, tu felicidad no está amarrada a momentos. Porque en este mundo podemos tener momentos de felicidad. Yo sí momento cuando me casé. Momento de felicidad cuando me gradué. Momento de felicidad cuando adquirí esto, lo otro. Momentos. Mas Dios quiere darte una felicidad independiente de las adversidades y de las cosas que puedas enfrentar en la vida. Y ese camino de felicidad comienza con una necesidad. No dice aquel que es pobre material, sino aquel que es pobre espiritual. Por eso dice aquellos que son pobres en espíritu. Esto no tiene que ver con la riqueza material. Hay personas, préstame atención aquí a lo que voy a decir, que tienen riqueza material y pobreza espiritual. Y hay personas que tienen pobreza material y son autosuficientes espirituales. Aquí estamos llegando al punto. Entonces, presta atención. El camino de felicidad y de salvación comienza por una pobreza de espíritu. ¿Qué significa pobreza de espíritu? ¿Cuál es la mayor característica del pobre? Porque pobreza de espíritu es aquel que deja a un lado sus títulos, sus honores, su poder, sus casas, su fortuna, su riqueza y empieza a mirarse para sí mismo y dice yo necesito de Dios. Y por eso voy a depender de Dios. Aquel que tiene necesidad de Dios se arrepiente. Aquel que no tiene necesidad de Dios no se arrepiente. Tú ya viste personas que tienen una supuesta riqueza espiritual y ellos se agarran de sus favores y méritos. Personas que dicen no necesitar de Dios y personas que no se arrepienten por una razón. Dicen, ¿arrepentirme de qué? Yo no hago nada malo, yo hago el favor al prójimo, yo soy generoso, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo. Y empiezan a colocar sus méritos como una riqueza espiritual, queriendo alcanzar así la salvación y el favor divino. Y viene Jesús y dice, espera un momento. Si tú vas a venir y decir, bueno, yo merezco la salvación o yo estoy bien en todo, no necesito arrepentirme por mis obras que hago. Espera, tú no eres más que un miserable. Eso lo vamos a encontrar en otra declaración en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquel que es pobre de espíritu, primero va a tener necesidad de Dios. Y si tiene necesidad de Dios, va a buscar a Dios. Ojo, esto no tiene que ver con lo material. Esto tiene que ver con una actitud interna. ¿Con cuánto estás dispuesto a buscar a Dios? Ya te diste cuenta que una persona que necesita a Dios no discute a Dios. En cambio, la persona que dice tener riqueza espiritual, argumenta, discute, no acepta, rechaza. Oh, querido. Y esa persona, por más cosas o por más riquezas que pueda tener externamente, es vacío internamente. Intenta llenar su vacío interno con las cosas externas. Y empieza a priorizar aquello que es temporal y deja a un lado lo espiritual. Y eso te convierte en un miserable, en un vacío, en un pobre, en un pobre realmente pobre. ¿Correcto? Esto sobrepasa cualquier tipo de pobreza. Es por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 3, está hablando para aquellos que se creen que tienen una riqueza espiritual. Y allí dice el versículo 18. 18, tú dices, versículo 17, yo soy rico, yo no necesito de nada, porque tú estás acostumbrado a ver tus títulos, tu poder, tu influencia, tu dinero, tu fortuna. Sin embargo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira la advertencia de Dios. Si tú no tienes un arrepentimiento sincero y una necesidad clara de Dios, entonces tú realmente estás en una pobreza, en una miseria espiritual. Y esto sobrepasa a la pobreza y la miseria literal o física de cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser pobres, porque no tienen muchas cosas, pero realmente tienen una riqueza interna. Y la mayor riqueza es la fe, porque la fe te ayuda a superar los problemas, te da una cosmovisión diferente de la vida. Por la fe supera los obstáculos, por la fe tu vida encuentra sentido, por la fe tú puedes decir que tienes la mayor riqueza en tu corazón. Entonces, eres bienaventurado cuando reconoces tu pobreza espiritual y buscas la mayor riqueza en Cristo. Sin embargo, aquel que se siente autosuficiente, aquel que no tiene necesidad de Dios y no tiene necesidad de arrepentirse, está pasando por la mayor pobreza. En la Biblia, la palabra dependencia de Dios es la mayor riqueza. Mientras que en el mundo nos enseñan que tú tienes que lograr más, alcanzar más para tener un mayor valor, la Biblia te enseña que tú tienes que depender de Dios más. Porque cuando dependes más de Dios, cuando dejas a Dios entrar en tu vida, realmente tienes la mayor riqueza, aunque por fuera seas pobre. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la pobreza o cuál es la riqueza que tú tienes? Por eso te dije que está en contramano, es contraria a la filosofía de la vida. Mientras la vida te enseña de que tú no debes rendirte ante nada, la Biblia me enseña que debo rendirme ante Dios, porque cuando me rindo ante Dios yo gano. Es verdad que tú no te puedes rendir ante la lucha de la vida, tú tienes que avanzar, tú tienes que progresar, tú tienes que crecer. Pero el único momento donde cuando te rindes ganas es cuando te rindes a Cristo. Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 18 de dos hombres que fueron al templo para orar, el fariseo y el publicano. Mientras uno confiaba en sus méritos, el otro solamente veía su miseria. Y Jesús termina diciendo en esa parábola, ¿quién fue justificado? ¿O quién fue perdonado? ¿O de quién su oración fue escuchada? De aquel que reconoció su miseria espiritual. Entonces, en este momento yo quiero invitarte a hacer de Jesús tu mayor necesidad diaria. A reconocer tu pobreza interior, tu carencia interna, que nunca lo vas a poder llenar con momentos externos. Nunca lo vas a poder llenar con objetos externos. Tu carencia interna y tu vacío interno solamente podrás ser llenado por Jesús. Y feliz es aquel que es pobre de espíritu. Aquel que reconoce que Dios es lo único que podrá llenar el vacío de su vida. Es feliz, es la persona que ahora se invierte en los papeles, se convierte en un rico espiritual. ¿Quién es un rico espiritual? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice, Yo te aconsejo que de mí compres oro. El oro es la fe y es el amor. Que de mí puedas tener vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Y también dice, quiero que unjas tus ojos con colirio, que es el Espíritu Santo guiando tu vida para que realmente puedas tener una cosmovisión diferente de la vida. ¿Cuán pobre o cuán rico eres? No se trata de las cosas que puedas tener en lo externo. Se trata de cuánto estás pensando persiguiendo lo eterno. No se trata lo que hay fuera. Se trata a quién tienes dentro. La pobreza o riqueza espiritual depende de tu actitud y de tu relación que tengas con Dios. ¿Te sientes pobre de espíritu? Ora junto conmigo. Querido Dios, entrego mi vida. Entrego una vida probablemente vacía, despedazada allí por el pecado, arruinada, quebrada. Mas lo coloco en tus manos para que en ti pueda encontrar sentido. Entrego a Jesús por completo este corazón vacío para que pueda ser llenado por tu gracia. Reconociendo nuestra pobreza y nuestra miseria espiritual, queremos ser ricos en fe, en amor, en generosidad, en dadivosidad. Queremos ser ricos en dependencia. Por eso queremos caminar a lo de Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Gracias. Gracias.